Diputado Álvarez. ...mismo tema, gracias presidente. En nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, no queremos dejar pasar la ocasión sin saludar este nombramiento. Es un reconocimiento no solamente al diputado Roberto Gil, sino a la valía que existe en esta Cámara de Diputados. Creo que, aunque haya quien quiera hacer ver aspectos que no son necesariamente los mejores de esta Cámara, hay mucha calidad, hay respeto, hay compromiso con la sociedad nacional y Roberto Gil es uno de ellos. Yo creo que tiene una gran relevancia que siga tomando fuerza y paso esta Cámara de Diputados, independientemente de aspectos que son parte de la cotidianidad. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias. 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 Gracias.